La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu amor, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu amor, tu espíritu está aquí. Es evidente tu amor, tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu amor, tu espíritu está aquí. Es evidente tu amor, tu espíritu está aquí. Es evidente 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 tu espíritu está aquí. 我是 enferma de mí. Es evidente tu espíritu está aquí. Es evidente tu espíritu está aquí. Tu amor me envuelve Y él nace este lugar del amado Tu amor, tu amor me envuelve Y he venido por ti a tus brazos Tu amor, tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Tu amor, tu amor me envuelve Tu amor me envuelve Tu amor me envuelve